Te doy la bienvenida a este vídeo de nomenclatura orgánica en el que vamos a trabajar la nomenclatura de los aluros de ácido. Lo primero, ver cómo es esta función orgánica. El aluro de ácido está formado por un grupo carbonilo al que se une un halógeno, flúor, cloro, bromo o yodo. La nomenclatura de los mismos depende de si actúan como función principal o como sustituyente. Cuando actúan como función principal, la forma más común de nombrarlos es el nombre del halógeno en forma de sal, aluro, de nombre del alcano terminado en oilo. Por ejemplo, el aluro de un carbono sería cloruro, si es con cloro, sería cloruro de metanoilo. Si son dos carbonos, cloruro de etanoilo. Los puntos suspensivos reemplazan el nombre del alcano. Así que alógeno en forma de sal, aluro, cloruro, bromuro yoduro, de nombre del alcano, metano, etano, propano, acabado en oilo. La segunda forma de nombrar los que se aplica a aluros de alcanoilo que van unidos a ciclos, la cadena principal es un ciclo, es aluro de nombre del ciclo terminado en carbonilo. Por ejemplo, un aluro de alcanoilo que va unido a un ciclo de seis es el cloruro de ciclohexano carbonilo. Todo este grupo, todo el grupo, se nombra como aluro de carbonilo. Y cuando actúan como sustituyentes, el aluro de alcanoilo actúa como sustituyente cuando en la molécula hay grupos prioritarios, como pueden ser sales de amonio, ácidos carboxílicos, anídridos, ésteres. Pasa a ser un sustituyente y se nombra como clorocarbonil. Bueno, halógeno carbonil en general. Halógeno carbonilo. Halógeno, el halógeno que lleva aquí, por ejemplo, en este caso cloro, y esta parte del grupo que es carbonilo. Por tanto, este se llama clorocarbonil. Cuando tenemos grupos prioritarios, ácidos, anídridos, ésteres, los aluros pasan a ser sustituyentes nombrándose con este prefijo. Por ejemplo, siempre halógeno carbonilo se ordena alfabéticamente con el resto de sustituyentes y va delante del nombre de la cadena principal. Cuando son funciones principales, las terminaciones son sufijos y van detrás del nombre de la cadena principal. Por ejemplo, el aluro de dos carbonos deriva del etano, por lo tanto acabamos el etano en oilo y ya lo tenemos, etanoilo. Y como tiene un cloro, pues es un cloruro, es un cloruro de etanoilo, cloruro de etanoilo. Un bromuro, un bromuro de alcanoilo como este, cadena principal de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbonos. Por tanto, es un bromuro de exanoilo. Como hay sustituyentes, un cloro en posición uno, dos, en posición dos y un metilo en tres, cuatro, en cuatro, es decir, tenemos cloro en dos, metilo en cuatro, esos sustituyentes se nombran ordenados alfabéticamente delante del nombre de la cadena principal. Por tanto, tenemos un dos cloro, tres metil, los pongo ordenados alfabéticamente, dos cloro, tres metil. Bueno, y primero debería indicar el nombre del aluro, ¿no? El bromuro. Es el bromuro de dos cloro tres metil, hexanoilo. Bromuro de dos cloro cuatro, cuatro metil, hexanoilo. Uno, dos, tres, cuatro. Bromuro de dos cloro cuatro metil, hexanoilo. Ahora, un aluro de alcanoilo unido al ciclo. En este caso, todo este grupo, incluyendo el carbono, ahora no hace falta que consideremos el carbono, se nombra como aluro de carbonilo. Por lo tanto, este es un cloruro de nombre del alcano ciclopentano carbonilo. Cloruro de ciclopentano carbonilo. Nombre del halógeno como sal, cloruro. Nombre de la cadena principal sin incluir el grupo aluro de ácido, ni su carbono, o sea, solo ciclopentano, y lo terminamos en carbonilo. De esta manera se nombran los aluros como funciones principales, pero cuando van unidos a ciclos es la forma simple de nombrarlos. Más ejemplos. Esta molécula, en ella hay un ácido carboxílico y un aluro. El ácido carboxílico es la función principal, es prioritario frente al aluro. Por tanto, el aluro pasa a ser un sustituyente. ¿Y cómo se nombra un aluro como sustituyente? Nombre del halógeno, bromo y carbonilo. Es el bromo carbonil. Y está en posición 1, 2, 3, 4. Numeramos 1, 2, 3, 4. Es un 4-bromo carbonilo. Y la función principal es el ácido carboxílico. Por lo tanto, como tenemos 5 carbonos, es el ácido pentanoico. Y en 4 tienes el sustituyente. Por lo tanto, tenemos un 4-bromo carbonil, bueno, perdón, es ácido, ácido primero, ácido 4-bromo carbonil pentanoico. Es el ácido 4-bromo carbonil pentanoico el nombre de esta molécula. Cadena principal, la de 5 carbonos y ácido función principal. Por lo tanto, es un ácido pentanoico. Y en 4 tiene un sustituyente, que es un aluro de alcanoilo, que como sustituyente se nombra como bromo carbonil. En este caso, tenemos una molécula que tiene un éster y tiene un aluro de alcanoilo y un bromo. El éster es el grupo funcional. El éster, que lo dibujo en rojo, si os fijáis siempre el grupo funcional lo pongo en rojo, todo este grupo se nombra cuando es grupo funcional y va unido a un ciclo como carboxilato de metilo. Carboxilato de metilo es el nombre de todo ese grupo, incluyendo el carbono. Por lo tanto, la molécula tendría de cadena principal un ciclohexano y su nombre es ciclohexano carboxilato de metilo. Un ciclohexano carboxilato de metilo. Ahora bien, tenemos dos sustituyentes, que son el bromo y el aluro de alcanoilo. El aluro de alcanoilo se nombra como clorocarbonilo. El bromo como bromo. Va primero el bromo. Si numeramos la molécula empezando por este carbono, 1, 2, 3 y 4, me falta el 4, 3 y este es el carbono 4, 3 y este el carbono 4. Por lo tanto, tenemos en 4 un bromo. Es el 4-bromo, 3-clorocarbonil, 4-bromo, 3-clorocarbonil, ciclohexano, carboxilato de metilo. Es el nombre de esa molécula. Bastante complicado, un poco largo, pero para construirlo debemos primero localizar el grupo funcional, el éster. Cuando va unido a un ciclo, se nombra como carboxilato de metilo. Y va a ir al final del nombre de la molécula, después del nombre de la cadena principal. Cadena principal, ciclohexano. Y dos sustituyentes, un bromo y un aluro de alcanoilo, que como sustituyente es clorocarbonil. Los ordenamos alfabéticamente, bromo primero, localizado en 4, clorocarbonil localizado en 3, ciclohexano, carboxilato de metilo.